Gracias por continuar con nosotros, seguimos aquí en pleno paparazzi, hoy es lunes y como los tenemos acostumbrados tenemos las noticias directamente desde Hollywood y señores, las cuarentonas están de moda pero parece que todo no es glamour con ellas para que nos cuente este temita que está rodando por allá en Los Ángeles llega Beatriz Moncayo por supuesto, directo desde Hollywood, ¿cómo estás? Bienvenida Directico, con noticias sacaditas del horno Ah sí, pero calientitas como paparazzi, el hornito de las tardes, pero ¿cómo es eso que el novio de Sofía Vergara, porque esto es indignante Beatriz, se está aprovechando de ella, ¿qué es lo que está rodando por ahí los chismes del momento? Mira, te quiero decir que el gran disfraz de Sofía Vergara hubiese podido ser de cajero automático, que es lo que dicen, está tratando de hacer Nick Love, el famoso prometido de nuestra querida Sofía Vergara y es que según un allegado pues a ella, que le ha confesado el National Enquirer, este señor básicamente tiene muy pero muy malas intenciones con nuestra querida Sofía que está obviamente enamorada y él se está aprovechando, según las palabras de este allegado a Sofía, pues se está aprovechando de este enamoramiento y este grado de enamoramiento en el que se encuentra ella, la confianza que le tiene ella a él y también lo pasional que es esta relación y es que dicen, ¿cómo te parece Orietica?, que él quiere controlarle a costa de lo que sea, no solo la carrera a ella, sino las finanzas y todo, ¿para qué? para después dejar de trabajar y vivir a costa de Sofía, así que pues parece que la trata cual cajero automático recordemos que en algún momento salió rumores de que ellos habían terminado porque supuestamente le había sido infiel entonces sí, además tiene historial de infidelidad y además le está tomando el dinero, ¿qué hace? yo no entiendo, le gusta, le gusta, le paga yo creo que esta relación, esta relación empezó mal y yo estoy casi segura de que por más matrimonio que ella va a terminar mal dicen de sus allegados y parece que son muy cercanos, que es el mayor error de su vida el que estaría cometiendo Sofía Vergara bueno, vamos a esperar que siga siendo su vida igual de armoniosa como es y que no le pase eso otra así cachoncita, no aguantamos, pero vámonos a este tema porque esto es sacudido a todo el medio hay un arresto y es de parte de los de horóscopos de Durango, se formó un zafarrancho pero yo quiero que seas tú la que me cuente específicamente qué es lo que pasó mira Vicky y Marisol Terrazas, de nuestras queridas horóscopos de Durango pues allá en Florida, al parecer se les olvidó de dónde estaban y pues resulta que antes muertas, qué sencilla les dio por recordarle su querida madre a la policía que se metió pues a desbaratar un conflicto y la cosa se fue a la cárcel básicamente ya están arrestadas, pero miramos el video y después comentamos dale oiga 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 Evidentemente se le salió de las manos esto Ella por estar tratando de arreglar la situación Lo cual no le corresponde desde el escenario La hermana le dice cálmate Y a lo que los está es retando la policía Para que ven entonces la arreste Dice ven y sube Pues subieron y se la llevaron Y la hermana por defenderla se fue en ese viaje también Aquí están las fotos Beatriz les estaba mostrando en pantalla en este momento Las dos arrestadísimas por haberse metido Con los que no eran Y es que en la Florida funcionan las cosas diferentes No están en México Y se arriesgaron Le faltaron el respeto obviamente a la policía Y definitivamente aquí están las consecuencias Bien grave esto Bien grave Mira no solo no están en México Sino que ellas que pues obviamente están aquí en Los Ángeles Con gran frecuencia Las cosas muy diferentes Y yo creo que se les olvidó Pero aquí gran parte de nuestros miembros de la policía Pues son latinos Y son hispanos Y aparte de eso conocen mucho esta música Así que están acostumbradas a que las defiendan Y no las atrequen Pero en Florida Pues están en un campo completamente diferente Y yo creo que Marisol especialmente Que fue la que básicamente Avivó todo este conflicto Cometió un gran error Pero en Twitter No se han dejado esperar Puede ser de las manifestaciones de apoyo A estas niñas bajo el lema Son inocentes Así que Además que bueno Si tu ley La manifestación es muy bonita Gracias a los fans Pero desafortunadamente Se la llevaron presa Y es que estaba incitando Que hubiese más violencia Hay cosas en que los artistas No se pueden meter Y es mejor evitar peligro Imagínate que alguien Ha sacado un arma En ese zafarrancho Y que hubiese sido Peor en las consecuencias Con heridos y todo Pero bueno Vamos a estar pendientes Mira uno de los borrachitos Terminó con un brazo fracturado Imagínate Así que pues la cosa No estuvo bien para nadie Alcohol y violencia No se me aclamamos De estar al pendiente Por favor Sigue investigando Que sucede con eso Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y nosotros nos quedamos por aquí Con Seriani ¿Qué tienes por ahí mi querido? Me imagino como la pasará En la cárcel Esa chica En las cárceles de mujeres Con las carceleras